¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar justamente de esto que decía en la introducción. Por si acaso, recuerden que escribiendo en slido.com ustedes van a poder hacer preguntas a los panelistas y acá tenemos un foro tanto o más interesante del que escucharon antes. Antes vimos toda la estrategia digital, cómo transformar estos negocios. Y hemos visto además cómo la gente fue cambiando de acuerdo a lo que iba sucediendo. Perdóname, tú sabes que yo no conocía tu organización. Ana Romero es la CEO de Tacos Fuertes y pregunté, ¿son tacos con mucho picante? ¿No? ¿Es una fábrica de zapatos? ¡No! ¡No! ¿Qué cosa es lo que tú haces, Ana? Cuéntales. Gracias por tu honestidad. No, yo soy bien clarito en esas cosas. No, Tacos Fuertes es una organización de empoderamiento femenino que logra la equidad de género. Pero con tacos o sin tacos, de hecho tengo en mi cartera mis sandalias, seguimos siendo fuertes y seguimos siendo powers. La verdad es que los tacos es un símbolo de femenidad, pero no determina la esencia de mi marca. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y sigo pensando que el sexo fuerte es la mujer. ¿Los dos? No, no, no. ¿Sabes por qué? Sin mujeres se acaba el mundo. Y sin hombres también. Un solo hombre, uno solo. No, considero que la equidad es hombres y mujeres. Me encanta eso. Bien, ¿quiénes nos acompañan? Ivo Gagliufi. Él, como le dije, es presidente de Indecopy. Está Ernesto Lazaba, cofundador y CEO de Comunal Coworking. Y Paloma Casanave, CEO de Miss Cupcakes. Acuérdense con lo del slido, con la clave cumbre pyme. Ya lo conocen, cumbre pyme todo en mayúsculas. Indecopy, ustedes saben, es el organismo estatal encargado de la protección de los consumidores y la propiedad intelectual. Coworking es una compañía que ofrece espacios de trabajo compartidos completamente equipados por una tarifa mensual. Y ahora vamos a ver las variaciones que nos ha hecho Ernesto. Tenemos a Paloma, que es autodidacta, cocinera autodidacta, fundadora de Miss Cupcakes. Una de las primeras empresas peruanas de Cupcakes. Y Ana Romero, que ya nos contó qué cosa es lo que hace. Tiene, además, no solamente tacos fuertes, sino mujer power también, ¿no? Bien, vamos a hacer una primera pregunta. Ustedes saben que el Perú ocupa el cuarto lugar en capacidad emprendedora según el índice global de emprendimiento del 2016. Sin embargo, ahí, ocho de cada diez emprendimientos fracasan. La pregunta que vamos a hacer, y que es fundamental, es cuáles son las mayores desafíos a la hora de abrir un nuevo negocio. Comenzamos contigo, Paloma, que tú tienes un negocio muy particular, Cupcakes. Sí, nosotros tenemos una tienda de Cupcakes. Solamente vendemos cupcakes y café y bebidas, ¿no? Desde hace nueve años. Y yo empecé mientras estudiaba mi intento de tercera carrera. ¿Intento de tercera carrera? A mi papá no le da tanta risa, pero sí. Y para tener un ingreso extra, siempre cociné postres ricos. Entonces dije, voy a empezar un negocio, quiero que se vea pro. Hice una marca, hice un logo, y empecé a ofrecerlos por Facebook. Sin saber que iba a estar hoy día acá para nueve años después, hablando de la marca, ¿no? Entonces creo que en mi caso, el no saber en lo que me estaba metiendo fue lo que me hizo seguir. Porque si hubiera sabido, probablemente hubiera dicho, mejor doy un paso al costado. Obraste inconscientemente. Exacto. Pero, ¿qué dificultades tuviste para iniciar este emprendimiento? Yo empecé... Aparte de que tu mamá ya te quería sacar de la casa por estar usando tu cocina. O sea, para mí simplemente en un inicio era hacer cupcakes y venderlos. Ya. No tenía idea todo... Es un negocio muy simple. Exacto. No tenía idea de todo lo que implicaba, desde registrar mi marketing de copy, sacar un RUC, porque poco a poco vas creciendo y te das cuenta que necesitas de estas cosas para poder seguir creciendo. ¿El proceso de formalización te ayudó a crecer? Exacto. Porque ya llegué a un límite en donde me decían, no sé, si quería trabajar con una empresa grande para unos cupcakes corporativos, me decían ya, no, tu recibo para honorarios no nos sirve, necesitamos factura. Ya. Entonces, tuve que formalizarme. ¿Y te costó ese proceso de formalización? ¿Sentiste que era...? Tuve que buscar ayuda para entender bien qué necesitaba. Porque como emprendedor tú te sientes bien solo porque no sabes qué camino seguir. Probablemente hablas con otros amigos que estén en el mismo rubro, pero están igual en la calle que tú, ¿no? Entonces, tuve que rodearme de gente que me pudiera guiar para saber qué paso seguir. Muy bien. Vamos a preguntarle un reto a Ernesto. Coworking. Esta idea es genial. O sea, abrir un espacio para que la gente vaya a trabajar ahí. ¿Cómo arrancaste? ¿De dónde ocurrió? ¿Tú arrancaste esto como tu primer trabajo independiente? No, de hecho... ¿Podemos? ¿Se escucha? Sí. De hecho, yo trabajé toda mi vida en el mundo corporativo. Estuve 12 años en ese mundo. Y en mi tiempo libre comencé a hacer emprendimientos. Comunal fue uno de ellos. No inventamos la pólvora. Esta es una tendencia que tiene más de 20 años en el mundo. Sin embargo, no había ninguna propuesta relevante en Perú. Así que nosotros decidimos hacerla desde cero. ¿Puedes explicarnos básicamente cuál es esta idea de comunal en general? La idea, digamos, que está a tanto tiempo. A ver, lo que nosotros hacemos es ofrecer espacios de trabajo y servicios de oficina, todo incluido en una sola factura mensual. ¿Qué beneficios trae esto? Uno es eficiencia en costos para las empresas, porque tenemos escala nosotros para ofrecerle. Segundo es flexibilidad. Si mañana más tarde la empresa crece, o Dios no quiera, tiene que contraerse, nosotros le entregamos esa flexibilidad. Y lo tercero es más importante y es trabajamos mucho también en la cultura y lo que significa el espacio de trabajo como una manera de retener y atraer talento para las empresas. Una pregunta. Así como Paloma nos contaba de este inicio casero, digamos, de su empresa, lo tuyo obviamente no fue casero, porque tú ya te metías de frente al mundo empresarial, pero ¿cuál fue tu idea original? ¿Hacia dónde apuntabas? Cuando decidimos hacer este modelo, nos enfocamos y lo que decía la receta global, el modelo Estados Unidos, Europa, era enfócate en independientes y en startups. Empresas muy chiquitas que recién inician. Iniciamos, de hecho, con un espacio de trabajo muy pequeño para 25 personas. Ya. Y en el tiempo nos dimos cuenta de que esa tesis no era la correcta y no nos iba a llevar a donde queríamos. ¿Cómo que no? Que nos dimos cuenta, que al final eran muchas transacciones pequeñas. Sí. Ahí existe un desgaste de tiempo, porque obviamente con cada uno para que la persona venga, el negocio del independiente, sobre todo la primera etapa, es muy errático, no existen muchos estos días y vueltas. Y comenzamos a darnos cuenta que eran las grandes empresas las que veían relevantes estos beneficios y venían a pedirnos este beneficio para ellos. Y después de darle muchísimas vueltas, de realmente decir, oye, tenemos que ir hacia ese lado, porque al final termina siendo este típico llamado spin-off de las startups o este giro de timbón de las startups, dijimos, ¿por qué no? Y comenzamos a probar. Y de a poco comenzamos a tener empresas de 20, de 40, de 100 personas. Inclusive hoy ya estamos cerrando con una empresa de 500 personas. ¿Ah, sí? Entonces, este famoso servicio de un todo incluido, en el cual te liberas de ir donde un corredor de oficinas, o te liberas de ir a un arquitecto, un implementador, o inclusive quien te lo administra, todo esto junto en un solo servicio, es lo que hoy las empresas grandes, corporaciones, también buscan. Y es así que tomamos la decisión, de hecho hace pocas semanas, de crear una gran nueva línea de negocio enfocada justamente en eso. En empresas. Pero, ¿cuáles fueron las dificultades primeras que tú tuviste para arrancar? ¿Cuáles sentiste que fueron los momentos más difíciles? A ver, más allá de este giro de timbón de la empresa que obviamente nos está llevando a un crecimiento mucho más grande. Sí, no, bueno, eso es posterior. Exacto, en la parte inicial es justamente lo que se mencionaba hace unos minutos que tiene que ver con la formalización, llevar las cosas bien, llevar las cosas ordenadas desde el día uno. ¿Lo pensaste desde el día uno, realmente? No, no. Yo creo que normalmente los emprendedores arrancamos con el entusiasmo por delante, y con las ganas, y querer ejecutar lo más rápido posible, no es querer justamente resolver esos problemas que existen en la calle rápido, y uno muchas veces después para y dice, verdad, pues no tengo que ir a formalizar todo esto que estoy avanzando. Ya, y que tan difícil la formalización, ¿ah? Es un tema, quita muchos recursos de nuestro día a día, nos desenfoca, nos desenfoca de lo que debería ser nuestro día a día, que es enfocarnos en el cliente, hacer un muy buen producto, un muy buen servicio. Pero tuve la suerte de en ese momento encontrarme con gente muy buena que terminó siendo parte de mi equipo, y de hecho el tiempo de esta parte de mi equipo estaba en eso, en ordenarnos, entonces tenía un equipo que se encargaba de crecer, de hacer un producto excelente, y de otro lado, quien nos cuidaba de las espaldas, que es mi equipo administrativo, que nos ayudaba a ordenar las cosas. De hecho, tanto ha sido el beneficio de haber hecho bien las cosas en ese sentido, tediosas, pero las terminamos haciendo y nos ha funcionado, que inclusive hoy, un gran grupo de inversión, que es el grupo Vice, por ejemplo, ha entrado a nuestro accionariado, ha entrado a invertir capital en nosotros para apostar por nuestro crecimiento, y esto no hubiera podido pasar si no hubiéramos hecho las cosas. Pero ese es un problema, o sea, la formalización de alguna manera te trajo, digamos, más trabajo y más tedio, frente al entusiasmo inicial con que partía. Ana, a ver, cuéntame, en tu caso, ¿cuál ha sido la dificultad para organizarte o para hacer que Tacos Fuertes salga adelante? Bueno, el contexto actual es que vivimos en un mundo todavía machista. Entonces, eso podría ser un obstáculo, pero al mismo tiempo, una oportunidad. ¿En qué sentido? que si el contexto no sería machista, mi organización quizás no existiría. No tendría sentido. No tendría sentido. Entonces, de alguna u otra manera, claro, tiene un impacto económico porque mis conferencias Power, como las llamo yo, logran un impacto en la equidad de género, que es el objetivo que hace diez minutos te conté. también ayuda socialmente, yo creo que en todos los ámbitos, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Hoy en día trabajo con muchas empresas, no solamente multinacionales, también medianas y pequeñas, organizaciones, organizaciones sin fines de lucro, en donde tampoco no cobro, pero igual gano y siento que gano porque estoy ayudando realmente a cambiar el chip entre hombres y mujeres. El concepto, por ejemplo, feminista, hoy en día siento que está siendo muy mañoseado. Hay hombres feministas. Estoy completamente segura de que ustedes tres son feministas. ¿Por qué? Porque quieren la equidad de género. Sin embargo, el concepto mañoseado es que el feminista, por lo general, es una persona, si eres mujer, amargada, que odias a los hombres, etcétera, etcétera, porque estamos predispuestos a estereotipos o prejuicios que la sociedad nos ha impuesto, lo cual no es verdad. No solo la sociedad. Yo vengo de la generación donde comenzaron a aparecer estos grupos fuertes feministas y de pronto tenía una compañera en la universidad, le abría la puerta y me decía, ¿tú crees que no tengo manos para abrir la puerta? Entonces, ahí no era solamente una cuestión, sino que había una bronca. Pero eso ha cambiado. Exactamente. Ha cambiado. Has dado en el clavo y eso es lo que me encanta porque, claro, somos empresarios y somos profesionales, pero antes de ser profesionales somos personas. Entonces, me gusta mucho hablar en coloquial para que todo el mundo entienda. y sí, no es una bronca. Yo soy feminista no desde la revancha, sino desde el corazón. Así como tú también quieres la equidad, punto. Entonces, si me abres la puerta, yo jamás te voy a tirar la puerta y te voy a decir, no. Esos conceptos son a los que me refiero que hay que ir cambiando. Son conceptos viejos, todavía de la generación de 70. Imagínate lo que estamos, ya son más de 40, casi 50. Casi 50, qué horror. No, todos somos jóvenes. Ya, chica. Ahora, dificultades para comenzar tu emprendimiento. Dificultades. Muchos no, ¿no? ¿De quién? ¿El no de quién? De empresas grandes. Las empresas que no aceptaron. Ahora ya, ¿no? Para formalizar tu empresa, la formalizaste en el primer momento. En el camino. Claro, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, uno siempre espera a tener todo listo y todo preparado y todo perfecto, ¿no? Ya. Y no es así. No, tienes que arriesgarte. La vas a fregar, la vas a fregar mil veces y la vas a seguir fregando. El tema es no tener miedo al rechazo, ¿no? Y no se trata de ser masoquista, se trata de ser perseverante. Yo creo que de verdad el éxito se construye en un montón de fracasos. O sea, eso es real. Los no's y las negativas son cosas que nos hacen funcionar. ¿Algún tema en específico que tú tuviste que afrontar? El nombre, por ejemplo, Tacos Fuertes. ¿Lo tienes registrado? Sí, por supuesto, ahí con mi gran amigo. ¿Vivo? Vivo. Claro, está Tacos Fuertes. Sí, porque al año me di cuenta de que, o sea, cuando uno trabaja de verdad, el éxito es la envoltura del sacrificio y la competencia sana e insana viene, los copiones vienen, por supuesto. Claro que sí. Entonces, pero a pesar de que te copian, nadie es como tú y ese es tu poder. Así que, igual, te intentan copiar, bueno, la gente sabe quién eres y punto, está en tu ADN. Entonces, pero de todas maneras, es bueno formalizarlo y en el camino me fui a Indecopy. pero en este caso hemos visto que es no solamente bueno sino que además innecesario sino que además ayuda, que funcionen un montón de cosas. Ivo, ya tú estás en el lado, digamos que no es el emprendedor, pero tú miras a todos los emprendedores. ¿Cuáles son las ideas que tú tienes dentro de estos conceptos de los problemas primeros? En realidad hay una premisa. Ahí está, ¿cuáles? El Indecopy en realidad está desarrollando también un emprendimiento. Nosotros somos emprendedores en cierta medida porque en el Estado estamos modernizando a muchas de las entidades públicas. En esa modernización lo que hace el Indecopy es que se ha lanzado a la piscina como un emprendimiento que es la digitalización del Indecopy, lo que se llama el Indecopy digital. Y ese Indecopy digital lo que está buscando en realidad es posicionar una serie de productos digitales, electrónicos o virtuales para precisamente facilitarle la vida a la gente emprendedora, o sea, las pymes. Yo en realidad más que un presidente, consejo directivo, todo ese tema solemne, soy un gerente de ventas en el Indecopy. Así me veo yo en la plana gerencial. Porque tenemos una serie de productos que hemos creado para vender y que la gente los utilice. Lo primero que hablan cuando escucho a los tres panelistas es el tema de marcas. Y efectivamente el tema de marcas es algo básico en un emprendimiento. El primer producto que tenemos para vender es propiedad intelectual marcas. Pero lo que siempre hemos visto que se comete como un error constante y que son casos dramáticos es que el emprendedor emprende, invierte, hace una marca, crea un logotipo, comienza a tener éxito, le comienza a ir súper bien y como decía Ana, lo bueno se imita. Pero muchos imitadores en el fondo lo que hacen es aprovechar tu reputación para ellos posicionarse o engañar. Entonces, lo que le ha ocurrido a muchísimos emprendimientos es que no registran la marca, sino que va primero la carreta antes que los caballos. Entonces, avanzan con el negocio y recién cuando ya sienten que tienen algo más de capital van por la formalización y quieren registrar la marca. Y lo que hemos visto muchas veces ha sido que cuando la gente va a registrar la marca le pasan dos cosas. La primera es que ya ha habido una marca previamente registrada que era idéntica o similar para los mismos productos o productos conexos. O la segunda es que ellos van con la marca a registrarla y se encuentran con que hay alguien que ya los ha denunciado por infracción o alguien que les ha robado la marca y le ha registrado su nombre. Entonces, en esos casos lo que pasa es que ya se, digamos, se judicializa y entran todos los abogados a discutir el tema. ¿Qué es lo que le recomendamos a todos los asistentes que no hayan registrado una marca todavía o una patente? El primer paso que tienen que hacer apenas tienen la idea y crean la marca es buscar al Indecopy porque tenemos una plataforma gratuita de propiedad intelectual. Solamente atendemos a la gente para gratuitamente orientarlos. ¿En cómo? Ok, primero, ¿qué marca es? ¿Para qué producto es este? Decimos cuál es la clase. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el procedimiento? Otro tema que hemos sacado un producto digital he traído a la presentación ojalá después lo puedan poner es lo que se llama la Gaceta Electrónica. ¿Qué le ocurría a la gente? La Gaceta Electrónica es un tema interesante para emprendedores. Lo que le ocurría a toda la gente hasta hace un año y medio es que tú ibas a registrar una marca de Indecopy, una patente y el Indecopy y el Indecopy te decía ok, listo, esta es la marca, esta es la clase, estos son los productos, esta es la tasa del Indecopy. Nosotros cobramos por el procedimiento. Pero luego lo que te ocurría es que después de un mes y medio o dos meses Indecopy te mandaba lo que se llamaba la orden de publicación. Un papelito que te decía señor, bueno, usted cumple con todos los requisitos y esto es lo que tiene que publicar en el peruano. Entonces, la gente se encontraba con la orden de publicación y ahí se iba al peruano en el centro de Lima y cuando iba al peruano te recibía una persona, un chico, una chica con una regla y una calculadora. A muchos les había pasado. Agarraba la regla y medía la altura y el ancho de la orden de publicación y luego agarraba la calculadora, ponía un algoritmo que nadie conoce y te sacaba una cifra hasta con decimales. 437.63 soles. Hay un tema estadístico. Lo que identificamos fue que entre el 15 y el 20% de las pymes abandonaban los registros de marcas porque no podían pagar la segunda tasa y eran tasas en el caso de marcas entre 350 a 500 soles más y en el de patentes casi 800 a 1000 soles más. ¿Cuál fue la solución? Un tema de tecnología. Lo que hicimos fue coordinar dentro del Poder Ejecutivo con el peruano, con el MES y dijimos, señores, hay que crear una plataforma electrónica que nosotros vamos a hacerla, nosotros la administramos para que ya no se tenga que publicar en el peruano. Y ahora, cuando la gente da el Indecopy, claro, pagan la tasa del Indecopy, todavía lo pagan, ¿no? Ya vamos a estar dando la parte del servicio, claro, pero ya no tienen que pagar la tasa al peruano. Primera ventaja, miren los impactos que genera la tecnología. La primera ventaja, se reduce en casi el 50% del costo que existía antes para realizar una marca o patente. Segundo impacto, hemos crecido casi en 7.000 marcas más solo el año pasado por esta cantidad, por esta nueva tecnología. Lo tercero, se ha calculado una hora de 5.5 millones de soles a favor de la gente, que ha regresado al bolsillo de la gente y que no tiene que pagar las publicaciones. Y el último impacto es que nos ha convertido en el país número uno en Latinoamérica en la rapidez en registro de marcas. Ahora una marca se registra, si nadie se opone, en dos meses y medio promedio. Antes eran 6 meses a 8 meses. ¿A tanto tiempo? Así era. Bueno, ese es el primer producto que por favor cómprenlo, que es el tema de marcas en el Indecopy. No sé si me da el tiempo para regresar para ver las burocráticas. No, sí, además ese es el otro tema que me gustaría tocar ahora. Es importante para los existentes. Una de las dificultades es por qué no me formalizo. ¿Por qué no me formalizo? Y estamos hablando de un proceso de formalización. La Italia de posguerra era absolutamente informal. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Y todo funcionaba en pequeños, en chiquititos, en pequeños talleres. Y proponerse formalizar esta Italia que después se convierte en una potencia mundial costó Dios y su ayuda pero se logró hacer. Pero un país como el nuestro que es un país donde la informalidad es un poco el origen de todos los trabajos que hacemos, hay unas barreras enormes. Las barreras burocráticas son fuertes, ¿no? Sí, hay datos bien interesantes para compartir. En realidad, casos típicos que enfrentan las personas y las pymes. Y bueno, acá todo el mundo solamente se va a sentir identificado. El caso arquetípico es el tema de licencias de funcionamiento. Entonces, quieren sacar una licencia de funcionamiento y les piden una serie de requisitos que no están en la ley de licencia de funcionamiento. Entonces, cuando lo denuncian o cuando el INDECOPI lo identifica, nosotros declaramos eso como una barrera burocrática ilegal porque va en contra de la ley. ¿Cuál es el cambio que ha habido hace un año y medio? Porque lo cierto es que el INDECOPI actuaba de manera reactiva todo el tiempo. Entonces, tenías que venir tú para dar tu tasa y yo recién iniciaba la investigación y sancionaba o inaplicaba la barrera. Pero hemos hecho un giro hace un año y medio. ¿Qué hemos hecho? Tenemos una política de triple impacto. Lo primero que hacemos es prevención. Es decir, hacemos talleres o capacitación a los funcionarios públicos que hacen los TUPAS, los famosos TUPAS, que son los gerentes técnicos normativos, eso se les llama. Y les explicamos qué es una barrera y por qué no la tienen que implementar. Pero claro, esto viene con garrote. ¿Por qué? Porque yo no solamente soy, no crees la barrera, porque si la creas y incumples la orden del INDECOPIT, ahora le puedo poner una multa hasta 20 UITs. 20 UITs para un funcionario público como yo es la vía o la muerte. Claro. Pues son más de 80 mil soles y no lo paga la entidad. Lo paga el funcionario de su bolsillo. Entonces, ahora hacemos prevención y está funcionando. Entonces, se están creando menos barreras. El segundo enfoque se llama persuasión. Es decir, todos los días, aunque no lo crean, todos los días hay un equipo del INDECOPIT que se dedica a mirar todas las normas que van saliendo del peruano e identifica si hay barreras o no burocráticas en las normas que son debajo de la ley, que son las infralegales. Y apenas identificamos una, le mandamos su cartito o su oficio a la entidad pública, puede ser del gobierno nacional, regional o municipal y le decimos, señor, tiene cinco días para eliminar voluntariamente la barrera y si no, lo denunciamos y usted ya se tiene que defender. Solo el año pasado, y es bueno compartir las cifras, se han eliminado voluntariamente 3.661 barreras burocráticas y el ahorro que hemos identificado con los ejercicios económicos con una metodología de costo estándar porque tenemos que medir el impacto, son 430 millones de ahorro a la economía en total. Y el tercer enfoque es reactivo, es decir, claro, crea la barrera, no entiendo la capacitación, le mando la carta, no la levanta, bueno, lo denuncio. El año pasado hemos hecho 506 denuncias de oficio, pero ¿cuál es el tema? El tema es el nuevo enfoque, ya no estamos simplemente reaccionando desde la barrera, sino intentando que no se cree. Y son 3 las barreras que enfrentan todos los presentes. Licencia y funcionamiento, por favor, si les piden algo que no es en la ley de licencia, vienen al Indecopy y nosotros lo denunciamos. Ojo, que hemos creado lo que se llama la denuncia anónima, porque la gente tiene miedo de denunciar. Porque después la municipalidad se la agarra. Después viene el serenaje después de la municipalidad y me caen con todo. Entonces, ok, no quieres que sepan que eres tú, bueno, haces una denuncia anónima en el Indecopy. ¿Te quieren los alcaldes, ¿sí vos? Sí. Pero te voy a contar un detalle interesante. ¿Qué hemos hecho? Miren, ahora a las 8 y media de la mañana inauguramos la sexta capacitación a todos los funcionarios públicos. Y el 29 de agosto estamos lanzando una capacitación, un taller para todos los postulantes a la alcaldía de Lima y sus equipos técnicos y le vamos a dictar un taller de barreras burocráticas. ¿Para qué? Para que en sus planes de gobierno tengan clarísimo qué barreras no tienen que implementar. Maravilla. Un dato adicional aprovechando el auditorio que es magnífico, es nuestro público objetivo. La segunda barrera típica es el tema de las tasas. Le cobran a la gente una serie de tasas que no tienen sustento. Hay una regla que muy poca gente conoce. En el Estado, por si acaso, señores, nosotros no tenemos fines de lucro a diferencia de ustedes. Yo no puedo lucrar con lo que hago. Si yo les cobro a ustedes 350 soles por registro de una marca es porque a mí me cuesta 350 soles. No les puedo cobrar 351. Y que hacen muchas entidades buscan rentabilidad. Entonces, les terminan cobrando a la gente un montón de plata o incluso les cobran más de una UIT que son 4.150 soles que eso es ilegal. Entonces, cuando ustedes identifiquen una tasa que pareciera que es muy elevada, por favor, la denuncian también donde nosotros. Porque si vemos que la entidad no puede justificar el costo, o sea, no puede costearlo, tiene que dejar de cobrarlo. Y un último detalle, cuando identificamos una barrera burocrática ilegal, pasa algo bien interesante. Enfranco, antes, por ejemplo, Ana enfrentaba una barrera burocrática ante la municipalidad X. La denunciaba a ella, ganaba a ella y se le inaplicaba solamente a ella. Y todos los demás que tenían la barrera tenían que denunciarla en el Indecopi, imagínate. Lo que es ilegal para una persona es ilegal para todo el mundo. Ahora hay una figura que estamos aplicando que se llama inaplicación con efecto general. Si para Ana era ilegal, a nadie más se la pueden exigir. Y eso se publica en el peruano. Vamos 175 casos de barreras ilegales y va escalando. Entonces, son por favor, es un segundo producto que les quería vender. Cuando tengan temas de barreras, ya sea por tasas, requisitos, prohibiciones, ilegales y irracionales, por favor, acudan al Indecopi para poder activar el mecanismo que hemos comentado. Extraordinario. Yo estoy, o sea, me quedaría escuchando. Mira. Qué bueno es cuando sabemos que un organismo del Estado funciona pensando en nosotros y que está tratando de cambiar las cosas, ¿no? Bueno, regresamos entonces a los emprendimientos. Porque ya sabemos que tenemos acá a la persona, a él, la institución, sencillamente es el director, pero él es el que está imprimiendo esta huella en Indecopi. Lo importante es que estamos trabajando, tratando de llevar adelante nuestras empresas. Sin embargo, hay el error, la falla, produce efectos adversos. A lo mejor pensamos de una manera, queríamos obrar de alguna manera y de pronto recibimos algo que no funciona. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar para hacerle frente a esa adversidad? Un ejemplo con lo tuyo. Tú me dices que comenzaste haciendo un negocio pequeño y después pusiste una tienda, ¿verdad? Y me contabas antes de comenzar acá que la gente decía pero ya, te está yendo tan bien que abre otras tiendas porque acá tú lo que tienes que hacer ¿qué pasó? Cuéntame. Claro, cuando uno tiene un negocio generalmente la idea que se tiene es que la única manera de crecer es teniendo más tiendas o sucursales o este, que es la única manera de crecer, ¿no? Entonces, a mí todo el mundo me decía ¿cuándo abres otra tienda? ¿Por qué te quedas solo con una? Y me quedé pensando en eso y dije sí, pues es la única manera de crecer y me lancé a abrir una tienda en el Jockey. Estuvimos ahí dos años, aprendimos muchísimo de logística, de clientes distintos, muchísimas cosas pero luego nos dimos cuenta que de verdad se estaba maltratando un poco la marca porque la gente que iba a esta tienda chiquitita en el Jockey no tenía la misma experiencia que la que iba a la tienda grande Miraflores y yo cuido muchísimo a mis clientes y desde que tú entras la música que escuchas la decoración cómo te describo los cupcakes todo tiene que ser a uno porque estás pagando siete soles por un quequito y tiene que valer la pena. Entonces dijimos vale la pena. Pagas por la experiencia. Oigan, perdonen, yo escuché a Ferran Adrià a este famoso chef catalán hablar de su experiencia de vendía burbujas llenas de humo para comida y hablando como hablaba de esta experiencia tenía que poner subtítulo para entender decir una cosa fascinante hablaba que la gente no iba a comer sino iba a tener una experiencia y pagaba un montón de plata por una burbuja llena de humo por favor. Es real. No digo que sean los cupcakes así por si acaso. Son ricos. Exacto. Yo siempre digo no voy a vender algo que yo no compraría o no consumiría y yo soy una consumidora antipatiquísima y súper perfeccionista. Entonces en base a eso es que llevo el negocio. Pero hay una cosa interesante en lo tuyo Paloma porque tu negocio no comenzó en tienda. Exacto. No comenzaste haciendo deliveries. Cocinaba en la casa de mis papás y yo misma iba en el taxi a repartir y yo respondía a los mails y yo hacía todo y eso me ayudó a tener noción básica por lo menos de cada área de mi negocio. Y ahora que ya somos un equipo de ¿cuántos somos ahorita? 12 personas sé que exigirle a cada uno y sé cómo llevarlo. qué lo hace? Nos complicamos muchísimo con el delivery en las calles de Lima el tráfico y es un producto muy delicado que dije que lo vean los expertos y trabajamos con aplicaciones que hacen delivery. Entonces también cambiaste un sistema. Exacto. ¿Y eso apareció de golpe o viste el problema y tuviste que encontrar la solución? Teníamos muchísimos problemas con el delivery y era una pesadilla hasta que llegó un momento y dije ya no hacemos delivery pero nos quedamos sin llegar a gran parte de nuestro público. Entonces por suerte se pusieron de moda las apps de delivery. Y te puedo hacer una pregunta indiscreta ¿cuál es el porcentaje entre delivery y la gente que compra en tienda? En tienda es mucho mayor muchísimo mayor. ¿Mucho mayor? Sí. ¿20, 80? ¿20 delivery, 80? Sí, 20 delivery, 80 en tienda. Ok, para saber más o menos. Sí. ¿Y no piensas que el delivery podría ser más potente? Entonces estoy poniendo la idea nomás. Él ha cambiado de ideas. Tú tienes una cosa también parecida. O sea, estamos tratando de llegar a más gente con el delivery, ¿no? Cada vez tratamos de que la gente de repente no tiene que venir a tienda para poder de igual manera los cupcakes. Pero yo creo que va a ir creciendo conforme vayan creciendo la confianza en la gente en poner una tarjeta de crédito en una app. Ah, interesante. Pero hemos oído hablar también de eso. Bien interesante. En tu caso, comenzaste en un espacio pequeño para acoger gente independiente. Y de pronto viraste. ¿Cómo fue ese cambio? O sea, ¿qué pasó? ¿Hubo un bloqueo? ¿Un momento que te diste cuenta que no funcionaba? ¿Cómo te atreviste a ir a los espacios más grandes? De hecho, el primer punto de quiebre fue con un cliente. Es una de las empresas de tecnología más grandes en el mundo y comenzó a negociar conmigo y dije, lo tengo que ganar. O sea, tengo que ganar este cliente sí o sí. Ya. Y lo momento que le muestro los espacios de trabajo, le muestro obviamente el típico coworking, lo que dice el libro, que es espacios abiertos y todos compartimos todo y todos somos amigos y hacemos una gran comunidad y me dijo, me encanta, pero mi espacio es privado. Así que aquí ponemos un vidrio, ponemos una puerta y ponemos mi logo y este es mi espacio y sí voy a compartir, pero solamente recepción, directorio, sala de reuniones, porque es lo que es típicamente algo ineficiente en una oficina. Pero mi oficina es mía, cerrada con mi logo en la puerta. Después de varios días y vueltas y diciéndole, en verdad estás matando mi modelo de negocio, yo he creado esto, esta fórmula viene de fuera, es como, tú estás mal, yo estoy bien. Cedí, porque tenía que ganar ese cliente, puse la bendita puerta y el logo en la entrada, gané el cliente claramente y al día siguiente tenía a todos pidiéndome lo mismo. No solamente los que ya tenía en mi local, sino eran nuevos clientes. Entonces, comenzarme cuenta que es lo que la gente quería y al final, como me terminé dando cuenta fue eso, escuchando al cliente, siendo yo tontamente reacio y es un poco la frase que mencionaste hace un rato antes de entrar aquí, que es, nos enamoramos muchas veces de la solución y no el problema. El problema, esto lo decía Uri Levin, el creador, uno de los cofundadores de Waze. Decía, enamórate del problema, no de la solución. Y en ese momento que en nuestro primer local el 100% de los espacios eran espacios abiertos, todas unas mesas grandes y espacios abiertos, hoy eso es menos del 5% de mis ventas. Hoy la gran, gran, gran mayoría de espacios son espacios privados e inclusive ya estamos hablando de empresas de 100 personas y hasta de 500 personas y estamos en ese nivel de... ¿Pero qué haces ahí? ¿Tú les ofreces el local o ellos te dicen ven y administra? Tengo las dos maneras. Si el cliente, por ejemplo, viene y me dice quiero tu propuesta pero yo no estoy dispuesto a poner un solo en la implementación, le ofrecemos una oficina hecha a su medida dentro de nuestros locales, esperando que nuestros locales tienen promedio 2.000 metros cuadrados, son locales bien grandes. O existen empresas que me dicen no, yo no voy a ti, tú vienes a mí. Así que yo quiero que vengas a mi local, me diseñes el espacio, lo implementes y sobre todo que lo administres porque tú tienes la escala para hacerlo bien, no tú tienes la escala para hacerlo, generar una experiencia. No es el típico persona en recepción, persona de vigilancia, nuestro estilo es más un estilo hotelero. Tratamos de que cada día en la oficina sea como una experiencia. Ok, la experiencia va ganando ahorita, va siendo un elemento fundamental. Ana, cuéntame tú. Bueno, yo vendo... Los problemas y qué alternativa encontrarás. Para empezar, yo vendo un servicio, no vendo un producto, entonces, el servicio que vendo es un coaching corporativo y ya parte de mi marca es Power, entonces... ¿No te han dicho, por ejemplo, me ha pasado a mí, no, pero ¿sabes qué? No lo queremos así, lo queremos hacer, por ejemplo... Ah, eso no es ningún problema, se personaliza, el cliente tiene la razón. Cuando te dicen... A veces no, pero bueno. Cuando te dicen... Esto es una falacia bien interesante. Falacia total, a veces no, pero... Pero me pasa a veces, por ejemplo, me dicen, oye, ¿cuánto duran tus talleres? Le digo, 12 horas, ¿no lo puedes hacer en cuatro? Sí, pero es otro precio. No, no, yo hago bien interesante, me pasó con una aerolínea, le dije, ya, ya no hay problema, oye, más bien tengo que viajar de Lima a Buenos Aires, ¿me puedo hacer el viaje en dos horas? Y lo entendieron más o menos. Sí, también, pero también te doy otra approach, ¿no? O sea, está bien, es tratar de sintetizar algo de 12 horas en cuatro horas. Totalmente de acuerdo, no se puede. Sin embargo, puedes adaptarte a las necesidades del cliente. ¿Y eso haces? Por supuesto, y eso no hay ningún problema. El tema es que uno de los obstáculos cuando vas creciendo es que mucha gente confunde, y hasta ahora yo me confundo, que crecer no es igual a desarrollarse. Porque, claro, como decía Paloma, ya, estoy creciendo, me va súper, me va de la PTM, y increíble, ah, te ilusionas. Es una sigla, una sigla nueva. Por supuesto. Y te emocionas, y todo bien, ¿no? Y piensas que crecer es expandirte exponencialmente rápido. Y eso puede ser, y si te va bien, increíble, pero no necesariamente. También hay que cuidar no tanto la forma, sino también el fondo, el desarrollo. Entonces, lo que me pasa a mí con mi servicio es de que muchos clientes, como ya se han ganado la confianza en mí y en mi equipo, pero yo soy la cara, dicen, no, contigo. Yo quiero que tú lo lideres. Estoy en esas. Porque, claro, en Chile, en Colombia y en Ecuador, que son los tres países a los que yo voy a dar coaching corporativo, ya me conocen, soy caserita, me quieren a mí. Pero en esos momentos estoy en una transición en la que yo me estoy desnoviando, no somos novios, pero podemos vernos de vez en cuando y te presento a otra persona, ¿no? para que también la pases bien. Algo así, ¿no? claro. Lo podemos hacer, lo podemos hacer. Y se ríen porque lo saben. Es real. Es real. Es fortísimo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Pero podemos hacer un poco como, ¿has visto esta serie que se llama Casa de Papel? Ah, sí. Muy bien. Ponemos la mascarita y salimos todos igualitos, no hay problema. Sí, pero eso es lo, eso es lo, por supuesto, sin embargo, eso sí, no, y eso se los digo de corazón, no delegues si no estás seguro de tu equipo. Obviamente. Mucha gente delega por delegar porque no tienes tiempo, porque no hay gestión de tiempo. Tu equipo tiene que estar muy bien consolidado. Si no, no delegues, porque si tu equipo no está bien consolidado, tu equipo hace cualquier cosa y a la final es, ¿qué onda? A la final es tu paga, tu paga, pato. Pero escuché una cosa bonita, una frase que me encantó que era si la persona a la cual le vas a delegar puede hacer lo que tú haces, el 80% de lo que tú haces delega nomás. Por supuesto. ¿No? O sea, tampoco se trata de ser absolutamente perfeccionista. Sí, ¿tenemos las preguntas? Ok, ¿cómo me sientes esta cosa? Yo no soy tan tecnológico. ¿Cómo prendes esta cosa? No, la mío sí la conozco. Ahora sí, no es por ti, que no conozco este aparato. A ver, para Paloma, ¿qué te llevó a salir del jockey? ¿Recomendarías a un emprendimiento nuevo luego de una breve experiencia invertir para estar en ese centro comercial? ¿En un centro comercial? Mira, yo solo conozco la experiencia del jockey. De verdad, no sé ni los precios de los otros centros comerciales, pero sé que el jockey es uno que tiene las rentas más altas. Sí. Difícil responder esa pregunta. En mi caso, yo creo que no funcionó. Tus ventas deben ser muy altas. Y a pesar de que nosotros, para hacer un producto tan específico, vendíamos muchísimo, no nos terminó siendo tan rentable. Yo creo que lo importante es ir a un centro comercial y ver cuántas tiendas nuevas hay cada cierto tiempo. Si hay mucha rotación, es porque es complicado vender ahí. Es complicado. Además, el alquiler... Es fuerte. Es fuerte. Entonces, igual a mí me sirvió muchísimo para posicionar mi marca, para tenerla en un centro comercial top y que público que de repente no llegaba a mí de otra manera llegue de esa forma. Pero es complicado recomendar o no si es que no sé cuál es el negocio. No, no, pero está bien, lo que estás diciendo es importante. Y es un... Ivo, ¿cuál es el porcentaje actual de pymes que registran sus marcas para protegerlas de copias y plagios? A nivel de pymes, no lo tengo disgregado exactamente, pero sí tenemos el balance entre extranjeros y nacionales. El porcentaje es más o menos 60% de las marcas y patentes que se registran en el Perú son de empresas nacionales. ¿De acuerdo? Primera premisa. Y la segunda es que las pymes representan prácticamente el 95% de las empresas que existen en el país. Sin embargo, yo no podría arriesgarme a decir que de ese 60%, el 95% son pymes, porque las pymes tienen un problema ese de financiamiento para registrar las marcas, como habíamos comentado. Pero lo cierto es que sí hemos visto un incremento de 26.7% a nivel de marcas entre el 2016 y el 2017, es decir, casi 7.000 marcas nuevas y sí hemos identificado que muchas de ellas están vinculadas con pymes. ¿Y eso por qué? Nosotros lo estamos haciendo una correlación básicamente al tema de la gaceta electrónica. Es decir, como era PAN, 50% menos en todo el gasto de registro, hay mucho más ánimo no solo de las empresas grandes sino especialmente de las pymes para formalizar sus marcas. Eso es bueno, ¿no? Ana, ¿quién maneja tus redes sociales? ¿Qué cualidades valoras y necesitas de los miembros de tu equipo? La segunda pregunta. La primera es ¿quién maneja tus redes sociales? Yo manejo mis redes sociales por LinkedIn. Mucha gente piensa que estoy en el carro, me inspiro y de hecho lo escribo en un minuto. ¿En el carro? En el carro. No, en luz roja. Ah, en luz roja. Por supuesto, no, no. La necesidad de salir adelante en los... No deberíamos hacerlo en el carro. ¿Y qué cualidades valoras y necesitas de los miembros de tu equipo? Congruencia, coherencia, ¿no? Lo que digo lo hago. Mucha gente habla, ¿no? A mí me encanta cuando la gente me habla en acciones. ¿Ya? Sí, tanto en lo personal, si el hombre, mujer, tiene un tema personal, acciones. Profesional, igual. Las acciones son las que determinan tu vida. Es que, de verdad, mucha gente es muy florera. ¿Muy qué? Florera. Florera. Ah, la, la, sí, yo, ya, ya. Súper. ¿Lo has hecho? Sí, no. Sueno muy exigente, quizás, pero... No, hay que hacerlo así. Pero es que, a ver, somos emprendedores, ¿no? Entonces, y queremos crecer y queremos desarrollarnos. Entonces, pon las cosas. La vida, sí, son grises, no es blanco y negro, pero hay que tomar decisiones, a veces. Entonces, es un equilibrio entre eso, ser humano, por supuesto que sí, pero también hacer que suceda. No, no, voy a esperar a que fluya. No, haz que fluya. No, no se puede. O sea, ponte las pilas, ¿no? No tienes que esperar un lunes para empezar la dieta, ¿no? No, después de este quequito, el quequito de paloma, Después de fiestas arranco la dieta. No, o el primero de enero me voy a ir al mar y la sal y... No. Tú puedes cambiar tu vida ahora. Ernesto, ¿te consideras líder o tuviste antes posiciones de liderazgo? Bueno, sí, sí, sí me considero un líder. Ya había tenido posiciones de liderazgo en el mundo corporativo, de hecho, tuve la suerte desde los 25 años ya de tener un equipo a mi cargo y eso me ayudó a formarme muchísimo, ¿no? Entonces, creo que creo que lo que ha hecho, lo que soy hoy es esa combinación entre la estructura que tiene un mundo corporativo y todo lo que me dio y el hecho de haber usado mi tiempo libre, de hecho, mis hobbies durante todos esos años era hacer emprendimientos, haber descubierto que hay un mundo más allá de ese mundo acartonado y estructurado y ya hecho por varios años, ¿no? y que hay que crear y que hay que estar, hay que mantener siempre arriba el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Creo que al final para todos nosotros los emprendedores, más allá del liderazgo que se necesita para poder inspirar un equipo, es el tema de ser muy fuertes en el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Hace un rato se mencionó, recibimos muchos nos, recibimos muchos nos, claramente el día 2 que renuncié, ya no tenía esa tarjeta con ese logo lindo de esa gran corporación y era una persona más yendo a buscar oportunidades, hay que ir construyéndolo a pocos y sobre todo también se convierte en la primera etapa de emprendedor en un peso importante para quien lo está liderando porque somos nosotros la marca al inicio, ¿no? En el tiempo obviamente nos vamos desligando y construyendo un equipo y la marca va viviendo sola pero somos nosotros los responsables de eso así que es un tema clave. Pero además te ha convertido un líder de un equipo pequeño o un líder de un equipo muy grande ahora. Sí. No muy grande pero un equipo grande. Sí, de hecho el día que renuncio éramos siempre digo que éramos persona y media porque no podía pagar ni en ese momento era una persona que estaba por recibido por honorarios la otra persona que está conmigo de hecho sigue conmigo Marinés. Hoy ya somos 50 personas ha sido muy rápido el crecimiento y estamos próximos también en los próximos meses a entrar a Chile a Colombia y a México. Hoy lo que me quita el sueño en las noches es justamente eso, ¿no? Cómo poder impactar a toda la cantidad de personas que vienen o que van a estar o que van a ser parte de mi equipo de la misma manera que lo voy a hacerlo aquí, uno a uno cara a cara pensando en una regionalización. Es bien difícil eso, ¿no? Es un reto súper grande. Te diría que más allá del día a día del negocio eso es hoy lo que a mí me quita el sueño siempre. Es lo más difícil. Y una pregunta chiquitita para después hacer una un poco más compleja, ¿ya? ¿Cuál es el costo para describir una marca y cuánto es el pago anual para mantenerla? Respecto a la primera pregunta más o menos 550 soles es un pago único y después de la segunda no hay pagos para mantenerla. Lo que pasa es que las marcas se renuevan cada 10 años, ¿ok? Y cuando la quieres renovar haces un pago que es de más o menos 230 soles. Cada 10 años. Sí, sin embargo les adelanto una primicia. Para el mes de noviembre o diciembre vamos a lanzar un nuevo procedimiento de renovación que se llama renovación en un clic. Quiero implicar eso que entras a la web aprietas un botón pones tu nombre ¿ok? Haces el pago de tasa vía paga.p del banco de la nación que está asociado a todas las redes y también con Visa y en 3 minutos recibes la renovación electrónicamente firmada o sea con firma digital de tu nueva renovación. Ok. Otra cosa dice es una pregunta que está anónima además dice ¿cómo nos ayuda Indecopy a las empresas formales y emprendedoras para no cerrar la empresa ya que con la informalidad todas las ventas han caído? Bueno, la informalidad. Claro, lo que ocurre es que hay un debate bien fuerte en el fondo de parte de las pymes que las pymes luchan por formalizarse se formalizan y luego sienten que hay una carga regulatoria y fiscalizatoria únicamente sobre los formalizados. Claro. Y todos los informales que están en la vereda que no pagan impuestos etcétera. Bueno, ese es un tema ya que bueno, el doctor Shiguiyama que va a estar acá en el caso del Indecopy nosotros tenemos una comisión que se llama Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y esa comisión lo que hace es tramita denuncias contra aquellas empresas que actúan de manera informal. ¿Por qué? Porque en el fondo compiten deslealmente contra las formales en la medida en que ahorran todos los costos hundidos en una operación formal. Así que también pueden denunciarla directamente ante el Indecopy para que nosotros ataquemos mercados informales. Eso es lo que podemos aportar dentro de la formalización en el país. Ok. Vamos a darle un espacio a Ivo Gagliuffi para que nos muestre la presentación que nos había prometido. Sí, de un minuto nada más. Un minuto, está bien. ¿Qué tiempo que tenemos? Simplemente para decirle nosotros tenemos un convenio con COMEX además súper importante que nos permite difundir los temas de barreras y burocráticas. Siguiente, por favor. Como decía Ana, no solamente hay que decir sino hacer. Y lo cierto es que esa es la gaceta electrónica. Tiene un código QR, por favor, a quienes tengan lector entren, léanlo e ingresen para que vean cómo se publican ahora las marcas. Siguiente, por favor. Se publican así, electrónicamente. Y es más, hasta les decimos el día que tienen máximo para ponerse cualquier tercero y es gratuita esa publicación. Y el otro producto que se ha diseñado, que es el tercer producto que queríamos venderles en protección al consumidor. Siguiente, por favor. Hemos elaborado esto. Siguiente, por favor. Voy a pasar la siguiente diapositiva. Esa. Hemos creado una guía interactiva para pymes. Esa guía interactiva está en internet, ingresan, está el código QR para que puedan ingresar directamente y tiene consejos vinculados con libros de reclamaciones. Cómo se usa, cómo se utiliza, cómo tienes que finalmente implementarlo, etcétera. Tiene recomendaciones sobre ofertas comerciales para que hagan publicidad sin incurrir en casos ante el Indecopy. Tiene información de cómo crear defensorías gremiales. Un detalle, la asociación de bodegueros, por ejemplo, tiene 21 mil afiliados. Hay 414 mil bodegueros en el Perú. Y ese es el primer gremio, el primero, ahí está todo misado, chiquitito, el primero, que está haciendo un manual de buenas prácticas. Se han asociado entre todos para hacer un estándar de calidad de atención a sus clientes. Las bodegas van a dar el ejemplo a las grandes empresas. Y así, sucesivamente, tienen una serie de temas que son las consultas del día a día que hemos mapeado que tienen las pymes en el Indecopy. Es decir, sacamos el top five, las cinco consultas principales son los cinco temas y los hemos vuelto una guía interactiva, gráfica, ojo, no está con lenguaje de abogados, no se preocupen. Está con lenguaje coloquial, para que nos entendamos todos. Se acabó el lenguaje de abogados en el Indecopy, por si acaso. Y la guía lo van a poder confirmar. Así que esos son los productos que queríamos comentarles que son hechos concretos y además digitales. Ok. Muchísimas gracias a los cuatro, Paloma, Ana, Ivo y Ernesto. Creo que ha sido muy interesante. Vamos a tomarnos una foto oficial y seguimos. Vamos acá adelante, para que nos vean más bonitos. Gracias. 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 Gracias.